Querida, ¿me puedes ayudar? Necesito... ¿Cómo? ¿Os pusieron tu letrero de nuevo? Así es. ¿Lo puso el señor In-Yin? No, claro que no. ¿Entonces quién lo hizo? Mehmet, por supuesto. Y creo que lo hizo él mismo. Realmente te ama. Ahora anda a trabajar. ¿Ves? ¿Ves esa blusa? Sí. Mira. Hagamos una reunión mañana, Talai. Llama a todos los gerentes de la cadena. De acuerdo. Y también recibiremos los informes de marketing hoy. Tráemelos cuando los tengas. Gracias. Veo que todo marcha bien. Pensé que te haría falta aquí, que me necesitarías, que me llamarías o pedirías mis consejos, qué sé yo. Pero nada. Siempre te necesitamos, abuelo. Así que ahora ver que está a cargo de operaciones. Por supuesto, con dos consultores. Dime, Mehmet. ¿Cómo te enteraste? ¿Hablas del tío? Qué perceptivo. Dime, ¿cómo te diste cuenta? Me di cuenta que esto recibía muchos beneficios. Y él era demasiado sensible a mis preguntas. Y cuando quise investigar más, él puso problemas. Entonces investigué. Y me di cuenta de todo. ¿Y qué sabes de su hijo? No tengo ideas de eso, abuelo. Ese hombre nos mintió durante demasiados años. Tarik debe pagar por su traición.